Te damos gracias por la cruz, gracias por el sacrificio perfecto que hiciste Señor, porque cumpliste con tu misión, gracias Jesús Y hoy queremos pedirte en este momento, que nos lleves a ese lugar, donde podemos encontrarnos con tu presencia Que nos dirijas Espíritu Santo a ese lugar, donde lo de alrededor no importa, solo estamos tú y yo Llévanos Señor a ese lugar, amado Jesús Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí Llévame Jesús, a ese lugar Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Y quédate conmigo Jesús, no voy a volver atrás No voy a volver atrás Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás No voy a volver atrás No voy a volver atrás Díselo, no voy a volver atrás No voy a volver atrás Una vez más No voy a volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contender Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi amor Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo Quédate conmigo No voy a volver atrás No voy a volver atrás Jesús Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo No voy a volver atrás 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 Mi dulce caminar Mi dulce caminar Mi dulce caminar Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás.